Hola, mi nombre es Natalia Gurovich y soy ilustradora. Me he enfocado en los libros infantiles, colaborando con editoriales como SM, Pearson, Porrúa, entre otras. También obtuve mención honorífica en el Catálogo Iberoamericano de Ilustración. He sido parte de la renombrada Reseña Internacionales y Colores del Sacro en Italia y ha trabajado para algunas instituciones como IBI y la UNAM. En una época muy lejana, los niños vivían en un mundo de libros para adultos. Historias sin ilustraciones, portadas sobrias y tramas complejas. Muchos de estos lectores crearon con energía, diversión y libertad experiencias estéticas y literarias para los más pequeños, ya sea utilizando el collage o el pincel. Gracias a la evolución de la literatura infantil, este tipo de ilustración es un discurso con lenguaje propio. Yo busco implementarlo a partir del juego y la experimentación, tanto para crear personajes como situaciones y escenarios. En este curso de Domestika, aprenderás técnicas mixtas para realizar una ilustración dirigida al público infantil. Como proyecto final, partiremos de un cuento clásico para crear una pieza artística. Primero, te enseñaré qué es un libro ilustrado para niños. Hablaremos del relato que vamos a tomar de base y haremos su lectura para poder elegir una escena y empezar a desarrollar una ilustración. Estudiaremos el carácter de los personajes y definiremos el color que los representa. Después, ejercitaremos la imaginación con manchas y líneas. Desarrollaremos el boceto y exploraremos las posibilidades plásticas de los personajes. Definiremos el diseño y utilizaremos las manchas y el collage para cada parte de la escena final. Por último, limpiaremos nuestra ilustración en Photoshop, ensamblaremos todo y conoceremos algunas recomendaciones para imprimir, cuidar y exponer tu obra. Al terminar las lecciones, sabrás utilizar prácticas plásticas para lograr ilustraciones lúdicas dirigidas a los pequeños lectores. Nuestra ilustración artística necesitará de pintura, lápices, pegamento, pinceles, papel, escáner y Photoshop. Experimenta con técnicas mixtas y deja que el juego sea quien guíe tu creatividad. ¿Cómo se está aplicado? Dicen que te recopla el humilde. ¿Cómo se está aplicado? ¿Cómo se está aplicando? No, no, no. ¡Luz,